La bandera histórica de Zamora y de esos campesinos postergados, traicionados, rebeldes, revolucionarios, las llevamos nosotros. Nosotros somos ellos. Nosotros somos esos soldados que ahora nos toca llevar adelante la misma causa y las causas del siglo XXI en medio de circunstancias más complejas, más difíciles. Pero también digo más favorables, porque tenemos, hemos logrado la proeza, lo logró nuestro comandante Hugo Chávez, logró la proeza de unir toda la historia y convertirla en un proyecto de futuro.